Hola a todos, yo soy Pillo y les doy la bienvenida a mi canal Pillo ASDF Pillo ASDF El video de hoy va a tratar sobre algo que ustedes me han pedido en todas partes En Youtube, en las redes sociales Y es que tengo que redibujar el dibujo o pintura de un seguidor Fue súper difícil porque había un montón Tuve no sé cuánto rato viendo Pero elegí uno para hoy Elegí varios en realidad, pero no quiero hacer un video de mil horas haciendo mil dibujos Así que voy a ir de a poquito Y el dibujo es de la señorita Katelyn May Espero haberlo dicho bien Me gustó mucho la paleta de colores, la actitud de la monita Así como muy choriza como le decimos aquí en Chile Y bueno, esta semana he trabajado mucho en la nueva colección que se viene para PilloASDF.com PilloASDF.com, pueden visitar la tienda Estoy trabajando en una nueva colección que va a ser de regreso a clases Así que va a ser especial Y también tiene colores muy fuertes, muy llamativos Y para esa colección me atreví a hacer como una forma diferente de pintar Y me gustó mucho, mucho, mucho Así que encontré que este era el dibujo perfecto para aplicar eso y seguir practicando Y bueno, como este es un dibujo digital, también lo voy a hacer digital Los otros que elegí van a ir viéndolos con el tiempo Si son tradicionales, los voy a hacer tradicionales La idea es que sea con la misma técnica que ustedes mismos hicieron Así que ahora sí, ¡empecemos! Ocupé el programa Photoshop Para que después no me digan, ¡ay! dijo Photoshop El video está en cámara rápida porque realmente me moré como unas tres horas en hacer todo el dibujo Y no quería que este video durara tres horas Así que, bueno Copié el color de la línea Y comencé a hacer el boceto En este caso cambié un poco la pose Porque la mano que está arriba se supone que tiene que llevar el hombro hacia arriba Y la mano que está abajo tiene que llevar el hombro hacia abajo Entonces, como estaba al revés, tuve que cambiar un poquito la pose Y junto con eso también cambié la posición un poco de la pierna De la pierna izquierda de la monita Porque así se veía como que estuviera apoyada en el suelo Luego que terminé el boceto hice una capa nueva de lineart Y me puse a entintar A veces me dicen que en digital les cuesta mucho dibujar con tableta y todo eso Y me preguntan qué hacer Pero la verdad es que yo también me cuesta harto Como que estoy mucho, mucho rato entintando Pero como siempre es cosa de práctica solamente y de mucha paciencia Aquí la mano la hice de nuevo El brazo aquí me dio bastantes problemas y no sabía bien cómo hacerlo Pero lo dejé así Ahora continúo con los pliegues, el pelo, la mano Esta tuve que hacer de nuevo la estructura La falda, las piernas Las zapatillas también me costaron harto Nunca había hecho de estas zapatillas Y voy agregando detalles y más detalles Y ese brazo que me costó mucho hacerlo No sabía cómo hacer que quedara bien Luego empecé a agregar los detalles Los tatuajes El parche curita Aquí me equivoqué en la panty porque me quedó como muy pequeñito Y en realidad era más grande Aquí arreglé el pie Estaba como salido Así que lo corté, lo puse en una nueva capa Y lo arreglé Empecé a completar la línea que faltaba El polerón Que va por detrás Y ahora comencé a pintar La capa de boceto la borré Solamente dejé la de lineart Arriba y abajo empecé a poner los colores base Para mi gusto personal Prefiero los colores un poco más pasteles Así que los aclaré un poquito De todas formas después hice muchas manchas de colores Fui experimentando también Cambié un poco el color de la falda Y fui ajustando algunos colores también Puse todo en una misma capa que se va a llamar color Y encima ahora voy a empezar a hacer las sombras Estas las voy a hacer con otro pincel Que es un poco más difuminado Ahí se pueden dar cuenta al tiro de la diferencia de pinceles Que el otro es mucho más tosco Y empecé a sombrear con rosado Este rosado lo encontré muy fuerte Así que lo aclaré un poquito Y lo estoy Estoy probando Que sale Ahí me gustó un poco más Así que empecé a sombrear Después con un color más cafecito Empecé a sombrear también Encima Empecé a agregar unas luces celestes y amarillas La parte de abajo de los ojos que tenía como rojo Y también comencé a sombrear lo que es el pelo Con un lila más oscuro También encontré que una línea azul le vendría un poco más Así que la cambié de café azul Y comencé a hacer esto que me gustó mucho Y que van a poder ver en la colección que se viene Los invito a seguir todas las redes sociales de la tienda Porque voy a estar subiendo spoilers Con este pincel difuminado creé una capa nueva Que se llama Color Line Art Y la convertí en una máscara de recorte Pueden buscarla haciendo clic derecho Y empecé a teñir un poco la línea de colores En donde quería que hubiera más sombra Lo puse azul más oscuro En donde quería que hubiera más luz Puse luces amarillas Un poco de rosado para la piel Calypso también Y fui jugando con los colores Y ahora empecé a sombrear Pero ya no solamente con el color más oscuro Sino que con otros colores Por ejemplo azul en el pelo Celeste o calypso Empecé a poner brillos, sombras Para integrar mejor todos los colores y el dibujo Me gustó mucho mucho esto de ir manchando con colores Me encanta La parte de la falda le puse unos lilas por ahí Amarillos como pueden ver Le puse las mejillas Que también es algo que yo hago Esas mejillas redonditas En la parte de atrás Traté de buscar un pincel Que se pareciera un poco También acople todas las capas O sea las uní Y le hice este borde blanquito Que encuentro que hace que resalte mucho más También le hice un poco de sombra Y al principio quise escribirle Yo el pillo a SDF Pero no me gustó mucho mi letra Así que busqué una tipografía que me gustara También le puse una sombrita Y finalmente le puse los brillitos Los destellos que tiene Que me quedaron todos como para un lado Como medios diagonales Pero bueno Eso me di cuenta después Así que ahí me puse a hacer todos los brillitos Y finalmente Así fue como quedó Me gustó mucho mucho el resultado Aquí está el original De Kathleen May Y nuevamente La versión que hice Y bueno Ese fue el video Redibujando el dibujo De un seguidor Espero que les haya gustado Voy a seguir subiendo este tipo de videos Así que no se preocupen Hay muchos muchos dibujos Y hay varios que ya elegí Para seguir haciendo con el tiempo Los invito como siempre A seguirme en todas mis redes sociales Porque siempre estoy avisando Ahí cosas diferentes Después llega un video Y ustedes dicen ¿Pero cómo? ¿Dónde lo aviso? Es en mis redes sociales También estén pendientes A la pestaña comunidad De acá de YouTube Porque voy a estar avisando Al igual que ahora Ideas O spoilers Cosas así Si les gustó este video Pueden darle manito arriba Y por supuesto No olviden suscribirse a mi canal Para saber cada vez Que subo un nuevo video Muchísimas gracias A todos los que participaron Subiendo sus dibujitos Que estén muy muy bien Adiós